¡Gracias! 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 quisiera tener la boca de boquita de caramelo no ofendé Que la tío, que la tío toma grande da a mi corazón Que la tío, que la tío, toma grande da a mi corazón Si tú lo vieras Si tú lo vieras, mi cuerpo Por dentro te daría el dolor que la tío Que la tío, toma grande da a mi corazón La tío, toma grande da a mi corazón La tío, toma grande da a mi corazón La tío, toma grande da a mi corazón